Hola mis lindas, bienvenidas otra vez a mi canal, yo soy Libby Rodríguez y para hoy les tengo un haul preparado algunas compritas que he hecho nada costosas, vamos a pensar que este haul, estas compritas son económicas y son productos que me han llamado la atención y los he querido probar porque no, o sea, porque no darle la oportunidad a productos de bajo costo, de repente son muy buenos, de repente cumplen todas las expectativas, de repente sobrepasan a productos high end y eso es lo que les voy a mostrar hoy, si ustedes quieren ver este shoploj haul compritas por favor quédense conmigo y vamos a comenzar. Essence lanzó una nueva colección de brochas y yo realmente considero que las brochas de Essence son bastante buenas, miren el tamaño de la brocha, es una brocha larga y densa, es bastante densa, las cerdas de la brocha son bastante densas, bastante suavecitas una cosa que me llamó la atención es la brocha de Powder Enhalider y luce así, las cerdas son súper 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 suavecitas y creo que sí, con ellas sí puedo aplicarme polvo e iluminador y de repente puedo esculpir un poco con mi rostro con esta brocha, las siguientes brochas que les quiero mostrar, las brochas lucen así, todas, ok so aquí tenemos la de foundation, la branding, súper mini tiny para delinear, para hacer un smokey eye perfecto y para llegar a ese punto, aquí, en las cerdas inferiores, y para hacer un cut print bastante pronunciado vamos a utilizar esta brocha, estuve por Action, para las cejas, perfect brow, ok y es que esto no solamente puede ser para pintarse las cejas, también puede ser una sombra y también puede ser para el contorno otro producto que me llamó la atención de Action fue el Max & More Smokey Eyes y viene con un rimel, con un delineador en crema y un delineador líquido, con un pincel y un delineador líquido este producto para afilar las cejas o... este se llama Creamy Touch Eyeshadow Duo y tiene un lado blanco, perlado y un lado color crema que yo lo utilizo para el lower lash line para delinearme la línea de agua y también para iluminarme el huesito de la ceja encontré este labial que es uno de mis favoritos, que es Long Lasting Max & More y luce así y voy a hacer el swatch para ustedes esto es solamente un swatch y mira lo intenso que es el color lipstick en liner, en color rojo vamos a pasar a dos productos que compré en Violent Day y Sleek, yo adoro los colores del labio, el contorno y las sombras de Sleek ustedes saben que mi producto favorito de contorno es el Contour Kit de Sleek y ellos, ok, el sol me está dando completamente la cara sobre esta Bare Skin Foundation en el número Canel 404 Highlighting Palettes y los colores son espectaculares oh my gosh, no puedo esperar a usarlo, bello ok, les voy a mostrar un producto que me llegó de MAC oh Dios mío, esto es la presentación del producto un eyeliner en tono marrón con un labial y con un lip gloss y estos son los colores bastante similares son colores nude una paleta de sombras ok que bella miren estos colores, que espectáculo escogí un bronzer de la marca NY&C en el color 602 Metropolitan y un liquid eyeliner que es el mejor liquid eyeliner de NY&C es buenísimo de Maybelline Lipstick Super Stay en el color 260 Always Blum y luce así que bello luce así es esta que está aquí lindas y lindos si me están viendo chicos esto ha sido todo por mi juego espero que les haya gustado espero que me dejen sus sugerencias déjenme saber si ustedes quieren que les muestre cuál, qué productos utilizo yo en mi rostro para la noche y para el día porque si, tú te puedes colocar maquillaje y puede ser espectacular y puede ser fabuloso pero el cuidado de la piel es la llave es lo más importante si ustedes quieren saber los productos que yo utilizo déjenmelo saber con algún comentario espero verlas y saber de ustedes en un próximo tutorial si no se han suscrito a mi canal por favor háganlo denle like a este video si les gustó y yo les mando un beso a todas y que tengan una semana maravillosa adiós y besos miau no se han suscrito a mi canal no se han suscrito a mi canal